El nuevo jefe de Cosa Nostra, la mafia siciliana Stemino Mineo, de 80 años de edad, fue arrestado junto a otras 45 personas en una redada de las fuerzas del orden en el sur de Italia, lo que permitió desmantelar la cúpula de la organización criminal. Denominada Cupola 2.0, la operación inició a primera hora de este 4 de diciembre en la provincia de Palermo. El nuevo capo de la mafia siciliana había sido elegido no por mérito, sino debido a su edad, ya que aparentemente la organización criminal decidió dejar atrás la etapa de violencia y atentados, que los caracterizó en los años 90 y que les costó su enfrentamiento con el Estado. El procurador en jefe de Palermo, Francesco Lovio, dijo que la redada fue fruto de la investigación de la Dirección Distrital Antimafia de Palermo, con información de Mario Osorio Beristán, corresponsal en Italia, Notimex.